Si estás participando en los procesos del sistema para la carrera de las maestras y los maestros del ciclo escolar 2022-2023, esta información te interesa. Como parte de tu proceso, se contempla el elemento multifactorial apreciación de conocimientos y aptitudes. Para realizar esta etapa será necesario llevar a cabo la descarga del programa preparativo que te permitirá verificar tu equipo de cómputo, ingresar al simulador y prepararte para tu apreciación de conocimientos y aptitudes. La descarga y uso de este programa consta de cinco pasos. Descarga e instalación del programa, verificación del equipo de cómputo, autenticación, uso del simulador y la aplicación de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Estaremos difundiendo videos tutoriales para cada uno de los pasos. Con la finalidad de que te familiarices con el programa, se pondrá a disposición de las y los participantes el uso del simulador, de acuerdo con las siguientes fechas. Promoción vertical en educación básica, promoción vertical en educación media superior y promoción por horas adicionales en educación básica del 9 al 19 de abril. Admisión en educación básica del 1 al 18 de mayo, excepto el 7 y 14 de mayo. Admisión en educación media superior del 8 al 12 de mayo. El simulador está orientado a que te familiarices con el programa y tengas una experiencia previa a la realización de la apreciación de conocimientos y aptitudes. Podrás detectar y prevenir cualquier problema de instalación, así como resolver dudas de su funcionamiento. Adicionalmente, es la oportunidad de detectar fallas en el equipo y de conocer la velocidad en la que se realizará la aplicación, para evitar retrasarte o perder tiempo efectivo durante tu apreciación de conocimientos y aptitudes. A partir del 4 de abril de 2022, podrás ingresar a la ventanilla única de servicios Proyecto Venus a través de nuestra página electrónica y dar clic en Descarga el programa preparativo para la apreciación de conocimientos y aptitudes. La descarga debe realizarse en el mismo equipo de cómputo y con la misma conexión a internet que ocuparás para tu apreciación de conocimientos y aptitudes. Solo así, reducirás al mínimo el riesgo de que algo falle al momento de tu aplicación. Es importante consideres que el programa no opera en tabletas electrónicas ni en teléfonos celulares. Así que recuerda que a partir del 4 de abril podrás descargar el programa y verificar tu equipo de cómputo. Posteriormente, recibirás un correo electrónico donde se informará el folio y contraseña para hacer la autenticación e ingresar al simulador. Este folio y contraseña también estarán disponible de consulta en Venus. Los correos electrónicos con tu folio y la contraseña serán enviados de acuerdo con las siguientes fechas. Promoción vertical en educación básica y promoción por horas adicionales en educación básica 5 y 6 de abril. Promoción vertical en educación media superior 8 de abril. Admisión en educación básica 25 al 27 de abril y admisión en educación media superior 5 de mayo. Próximamente estaremos difundiendo el video tutorial del paso 1, descarga e instalación del programa y paso 2, verificación del equipo de cómputo. Por lo que los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales.